qué pasa no quieres comer qué te pasa ahí está el pienso no te quieres comer el pienso no tienes hambre no quieres tatu no quieres tatu pero que todos los días no se puede comer pollo no todos los días se puede comer pollo hola 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 no hola a ver si te dan un trocito de atún de atún ya está bueno qué crees todo es pienso es atún está bueno no no lo da ven un poquito un poquito no lo voy a no lo voy a no lo voy a hacer 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 un atún está buenísimo todo es que le gusta más el pollo es para más porque el pollo cuando se cocina genera vapores y impregna el aire Cambio el atún, huele pero muy poco Por eso le da más ganas de comer Comer pienso Comer Pollo que atún Bueno, ya acabamos aquí Hasta luego Ay, que no se ha pagado esto